... Analista de sistemas en EDUCAR, el portal del Ministerio de Educación de la Nación. Fue socio fundador a Targenton y asple especialistas en mundos rituales. Participa como webmaster en la cáterra de datos de la carrera de Ciencias de la Comunicación UBA. Editor de los podcasts de tecnología de 20PL-ABRAS.